¿Qué es la Secretaría de Transporte? El Ministerio de Seguridad. Nosotros siempre vamos a trabajar en pos del proyecto de Alberto Rodríguez Sáenz y vamos a estar a donde él nos necesite claramente. Es mucha responsabilidad desde el punto de vista que son sectores precisamente que demandan mucho de la sociedad. Así que bueno, vamos a trabajar en conjunto claramente con la jefatura de la policía y con otro tema que para mí es prioritario en esta etapa, en esta época del año, que es interactuar muy bien con el programa San Luis Solidario y los bomberos para estar atenta y alerta, sobre todo sabiendo que es una etapa compleja desde el punto de vista de las condiciones climáticas para el tema de los incendios. ¿En qué otros ejes de la seguridad cree que se debería reforzar o en los que tienen que seguir trabajando? Bueno, yo creo que hay una cosa que a la sociedad sí le cayó muy bien, que fueron los megaoperativos. Ese tipo de acciones hay que ampliarlas, hay que estratégicamente hacerlas en las grandes ciudades, pero también llegar a los pueblos más pequeños. Todo lo que tiene que ver con la frontera, que eso de alguna manera ya lo estábamos trabajando, junto con el Ente de Control de Ruta, el Ministerio de Obras Públicas, que son el tema de la identificación de patentes. Eso hay que seguirlo trabajando, desarrollando y llegar a lo que queremos, que es tener el archivo de las patentes para poder de alguna manera saber en qué calidad están los vehículos que por ahí se piden secuestro o son producto de algún ilícito en otras provincias. Así que, mire, en seguridad siempre hay temas para trabajar, todo lo que hagamos es poco y sabemos que es uno de los temas que más le preocupa a la sociedad siempre. Así que bueno, vamos a estar todos los atentos que podamos estar, todos preocupados y aparte sabiendo claramente que en definitiva vamos a tratar de hacer lo mejor posible.